En 1966 llega a Valledupar desde Bogotá el político Alfonso López Miquelsen a gobernar el recién creado departamento del Cesar. Luego de algunos días en su cargo López se enamora de la música, las costumbres y la cultura costeña. Allí se encuentra con Consuelo Araújo Noguera, más conocida como la cacica, una incansable gestora de la cultura y el folclor de su tierra. Y junto a ellos el maestro Rafael Escalona, uno de los más grandes compositores de la música vallenata. Estos tres visionarios inspirados en los mitos, las leyendas, las vivencias y costumbres de estos poetas del vallenato, le dieron vida hace 47 años al primer festival de la leyenda vallenata. En una tarima improvisada se presentaron varios acordeoneros y compositores como Luis Enrique Martínez, Alejandro Durán, Emiliano Zuleta y Ovidio Granados. A lo largo de los años por la tarima Francisco el Hombre han pasado los mejores exponentes de la música vallenata, extrayendo las más bellas notas de sus acordeones. Valledupar, una ciudad musical, atractiva y turística, bañada por las frías aguas del río Guatapurí, ve como este evento de gran trayectoria es considerado el más importante a nivel nacional e internacional del género vallenato. Cada año miles de espectadores colman las calles de Valledupar al paso de las piloneras que dan inicio al festival. Luego abarrotan la plaza Alfonso López, contagiados por los versos, los sentimientos y las historias de los paseos y sones. El entusiasmo de la piqueria al ver a sus ídolos enfrentados como algún día, según cuenta la leyenda, Francisco el Hombre se enfrentó con el diablo. Los merengues de compases rítmicos y versos largos y la puya con sus ritmos acelerados son en resumen el evento más importante de la música, el festival de la leyenda vallenata.